Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es la reseña de esta paleta, que es la Crystal BYS Eyeshadow Palette. Esta paleta yo la compré en una promoción que yo ya les había mencionado en alguna de mis reseñas, en donde vienen 5 paletas de BYS por $105,000 pesos, $104,000 pesos, algo así. Es decir, cada paleta sale a $21,400, igual todos se los estaré dejando en pantalla si me estoy equivocando en alguno de los valores. Yo la compré con mi hermana y con una prima, mi prima se compró 3 paletas, mi hermana se compró esta misma porque le pareció divina. Y pues así es como me parece que esta promoción vale más la pena. Si te llega a interesar esta paleta u otra paleta, te recomiendo que vayas a Chromantic, porque la promoción es hasta el 31 de diciembre, entonces bueno. Y creo que no hay más cosas por decir que estén retrasando ya todo el video, entonces para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Entonces, para empezar como siempre, vamos a poner corrector y encima polvo para que nos sirva como una prebase, y pasamos a hacer los swatches. Creo que es muy evidente lo que pienso sobre el empaque, es hermoso. Es metálico, tiene aquí como un relieve que hace ese efecto como de cristales, de verdad muy bonita. Dice Crystal B.Y.S. Eyeshadow Palette. Por detrás, como siempre podemos ver todos los colores que tiene, son 12 colores. Y en 3 de estos colores dice High Shine Finish. También podemos ver por aquí que es Quilty Free y dura 12 meses. En el momento de abrirla podemos ver que aquí tiene el cartón de siempre, el que cubre el espejito. Si han visto mis otras reseñas, saben que el espejito no es de muy buena calidad, sin embargo, creo que este no me distorsiona. Entonces, podemos decir que esta ya viene con un espejo de buena calidad. Como siempre, viene aquí con un papelito que la protege, y con dos brochitas. Una de esponjas y una así de pelitos. Ahora sí vamos a empezar con Quartz, Black Onyx, Glassy, Moon Rocks y Diamond. Todas, incluso estas, se sintieron súper suavecitas. Y así harían swatches las sombras. ¡Wow! ¡Qué colores tan hermosos! De las paletas que hemos probado aquí de BYS, estas son las que han tenido mejores shimmers. Y como ahí dice, sí son un High Shine Finish. Vamos a seguir con Recharge, Side Chic, Senses, Sunstone y Hellink. ¡Wow! ¡Qué color! Y ahora vamos con estas dos últimas, que serían Power Up y Crystal Dust. Yo cuando vi la paleta, se me hizo preciosa. No tenían justamente de esta para hacer swatches, porque es muy nueva aquí en Colombia. Y creo que es relativamente nueva en lanzamiento mundial. Pero, ¡wow! No sabía si esperaba esto tan bonito. Espero que alcancen a notar todos, todos, todos esos destellos tan preciosos que tienen estas tres sombras. Si nos fijamos bien en la paletas. Si nos fijamos bien en la gama de colores, podemos decir que es una paleta neutra con algunas partes de color. Esta parte, si nos fijamos únicamente en esto, podemos hacer looks super nude, super naturales, super día a día. Y ya con estos podemos dar intensidad o iluminación. Empezamos muy, muy bien. Y ahora vamos a proceder a quitar el polvito. Y, como siempre, no tengo ningún tipo de look pensado con esta paleta. Y le voy a quitar esto, porque este espejo sí lo pienso utilizar para maquillarme. Entonces, vamos a empezar con la sombra más clarita, que es literalmente un blanco. Y dice Quartz. Y la ponemos abajito de la ceja. Y pueden ver que tiene muy, muy buena pigmentación para hacer un blanco. Y para no tener una base a la que adherirse, por lo que pusimos polvo. Entonces, no es como que se pega al corrector. Ahora, podemos ver que como tonos de transición tenemos muchas opciones. Está Saishi, Healing y Sunstone, que es más fuerte. Entonces, esta nos sirve más para intensificar. Senses es un color más piel. Entonces, para utilizarla, porque a mí no me sirve de tono de transición, por lo que soy trigueña. Voy a ponerla aquí, en todo el párpado. Ahora sí, vamos a tomar entre estos dos tonos de transición, este que es más duraznito. Y este es más frío. Entonces, en un ojo vamos a poner Saishik. Y del otro ojo vamos a poner Healing. Y los dos colores pigmentan precioso. De hecho, como pueden ver, las sombras son un poquito polvosas. Pero eso mismo hace que sean muy, muy fáciles de trabajar y de difuminar. Voy a coger un poquito de este y lo pongo en el naranjoso y el naranjoso en el otro. Para pues que ya se vea más uniforme. Y entonces vamos a tomar Sun Stone para intensificar la cuenca. Tomamos una brochita más precisa y cogemos el color. Y lo ponemos aquí en la línea exactamente. Y llevamos la colita hacia la ceja. Esto nos va a dar una apariencia de ojos más grandes y más abiertos. Voy a regresar con Saishik y difumino un poquito. Para seguir con esto, vamos a limpiar la cuenca. Quiero hacer un... Es que ni siquiera sé cómo se llaman esos looks. Pude no haber visto ese tipo de look en la segunda parte de mi cirugía. Y también en el video pasado porque me encanta cómo me luce. Pero entonces, ahora sí, vamos a tomar el corrector y cortamos bien la cuenca. Y limpiamos para que se vea más definido. Pueden ver que no puse... ¿Qué? Pueden ver que no puse el corrector como una prebase. De hecho, solamente lo utilicé en los bordes para limpiarlo. Porque quiero que veamos si se pegan bien, bien, bien a la piel. Así tenga polvo. Ahora vamos a tomar este moradito que se llama Recharge. Recharge, no sé cómo se dice. Eso, no entiendo. Y lo ponemos aquí. Y así, así nada más. No se pega tan... Y eso que lo estoy poniendo en la parte donde había puesto el corrector para limpiar. Es que no sé qué tanto lo vean en cámara, pero en persona no se ve así tan exagerado el color. Me gustaría más intenso. Vamos a probar qué tanto se puede intensificar poniéndole un spray. Pueden ver cómo yo hago mi setting spray en el video pasado. Mojamos un poquito la brocha y volvemos a tomar. Y volvemos a hacer lo mismo. Y espero que alcancen a ver que inmediatamente la intensidad se super hiper mega multiplica. Muy muy bonita. Sin embargo, si quieren que se vea así de intensa, pueden ayudarse con algún tipo de setting spray, toner y demás. Ahora vamos a hacer lo mismo. O sea, la comparación de cómo se pegaría normal sobre polvo y cómo se vería mojado. Con esta sombra que es Diamond. Una de las más preciosas sombras. ¡Ay! Le hice duro y se dañó todo raro. Como más de plastilina. Entonces no le hagan tan duro. Igual ya lo pude arreglar. Entonces vamos a ponerla aquí en la esquinita. Que siento que es un poquito traslúcida y no tiene como un color debajo. Igual vamos a volver a tomar. Ya no tan duro. Mojamos la brochita y pegamos en esta esquina. Sí se intensifica, pero no algo exagerado. Siento que esta sombra es más como un topper. O sea, para poner sobre otro color. Pero está muy bonita igual. Espero que la puedan ver como yo la veo. Ahora vamos a probar esta otra sombra brillante con el otro lado de la brochita. Que se llama Glassy. Y la ponemos sin líquido. Estas tienen como esa consistencia de gelatina rara. Vamos a poner este color aquí en la almendra. Y esperaba que se viera más. Pero así nada más no se ve tanto. De pronto con el dedo. Pero bueno, primero vamos a probar con esto ya mojado. Bueno, mojada sí siento que se ve un poquitito más. Pero no tanto. Entonces vamos a tomarla con el dedo. Ahora sí veo ese high shine del que tanto hablas. Muy muy bonita. Me gusta. Tomamos otra brochita y ahora sí vamos a probar esta que se llama Crystal Dust. Y la ponemos aquí. Uf, qué color tan bonito. Sin embargo, como no se ve tan intensa así a lo seco, no creo que lo alcancen a ver tan como yo lo veo. Entonces vamos a hacer lo mismo de nuevo. Y cogemos el color con la brochita. Este setting spray. Y del otro lado. Y eso es diferente. Nos faltan solamente tres colores. Entonces me voy a delinear. Y ya seguimos para probar estos que quedan. Y ahora vamos a tomar un pincelito que esté más, 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 más. Ajá, más. Pues así, chiquito. A eso me refería con más. Entonces vamos a tomar este que es Moon Rocks. Y lo ponemos en toda la línea inferior. Se ve raro. Yo lo sé. Yo lo sé. Ya que tenemos esta parte así. El color pinta muy bien para hacer un color pastel. Vamos a tomar la brochita de Halloween. Ustedes la recordarán. El color Onyx. Que es como este negro. Yo creí que era negro. Pero en el momento de hacer swatch se veía como gris. Entonces, pues no sé. No sé qué esperar. Y lo ponemos aquí abajo. Sí, es un gris. No es negro. Es como un plateado. Pero igual no tiene como tanto brillante. No sé qué es esto. Personalmente no me gusta tanto este color Moon Rocks. En la parte de abajo. Entonces voy a coger un poquito de este rojo. Y lo voy a poner encima. Para que sea más mi tipo de look. Y me hago las pestañas. Y ya volvemos para terminar de hablar de la paleta. Así se vería el maquillaje finalizado. Primero quiero hablarles de que, y es algo sorprendente, los fallouts son mínimos. De verdad, mínimos. Si pueden, pongan el video en HD. Sí hay fallouts, pero son muy, muy pocos. Esta paleta me gustó. Pues lo que se ve no se juzga. Pueden ver que trabaja muy bien. Estos tonos que son los brillantes. Sí necesitan un poquitito, un poquitito de ayuda. Con algún tipo de splash. Para que se vean así súper fuertes. Sin embargo, para el día a día. Solamente lo coges con el dedito y te lo pones así. Con una de estas sombras de transición. Y ya se ve precioso. Aquí quiero decirles algo muy importante. Y es que ya tengo muchas paletas. Ustedes han visto ya todas las que les he reseñado. Sé y soy muy consciente de que tengo más de las necesarias. Y creo que hasta no deshacerme de algunas que ya no estoy utilizando. Y regalárselas a alguien más para que sí las utilice. No voy a comprar más. Bueno, estamos hablando desde esta paleta. Me gusta. O sea, no puedo decirles nada más. Obviamente tengo colores que no son mis favoritos. Como este. No sé. No me encanta. No me parece un negro o un color tan oscuro. Creí que le podía dar más profundidad al look este color. Pero no. Lo único que vería que le falta a esta paleta es un color que haga que se vea como las cosas más oscuras. No sé. Tal vez un café o un morado muy oscuro. Por lo que aquí también está la gama de morados. Es la primera paleta que pruebo de BYS. Que maneja este tipo de sombras. Y no me decepcionan absolutamente nada. Se ven súper bonitos. Espero que la cámara le esté haciendo justicia. A estos brillantes. Y de verdad se ven espectaculares. Perdón si en algún momento les incomoda esa cosa roja que tengo. Pero me di una alergia. Y me rasqué y me rasqué. Y ya tengo costra ahí. Pero pues ese es otro tema también. Este video se sube antes de que se acabe la promoción de Chromantic. Así que si hace un tiempo le tienen ganas a la paleta o a otras paletas. Les recomiendo mucho que sigan la promoción. Hagan lo mismo que yo. No compren todas las 5 para ustedes. Porque seamos sinceros. No necesitamos tantas. Te recomiendo que aproveches la promoción. Sale a 21.400 pesos. Hace el intento con tu mamá, con tu prima, con tu hermana. Y aquí te estaré dejando las otras reseñas que tengo sobre estas paletas de VYS. A ver cuál es la que más te gusta. Y ya creo que eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. A mí me encantó. Me hiper mega encantó grabártelo. Si te gustó el video no olvides dejar tu like. Y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Tengo dos Instagrams. Uno personal, uno de maquillaje. Tengo Facebook y también tengo Twitter en donde me encuentras CatGC37. Igual todos los links se los dejo abajito. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós.